Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Feliz martes 26 de octubre. Sí, seguimos avanzando en la semana y seguimos apostando por el entretenimiento, pero también por la actualidad. Hoy tenemos contenido calentito, ¿no? Y falta nos va a hacer porque comienza a refrescar y a ver si se nos refrescan las ideas. Tenemos diferentes propuestas culturales. Vamos a conocer el nuevo disco de Esther Lanzón. También una propuesta muy de quizás Halloween, un poquito también metidos en literatura, en cacabelos, apostando también por un ciclo literario de miedo. Sí, lo estáis escuchando perfectamente bien. Casi casi al final del programa os vamos a dar esas pistas. También salimos a la calle para hablar de uno de los temas tabúes en los que realmente tenemos que seguir apostando por una mejor información, más talleres acerca de la educación sexual. También seguimos apostando por diferentes charlas en la UNED. Algo tan necesario como estar informados, estar actualizados. Y eso sí, también seguimos de celebración. Que no se nos olvide, estamos en el sexto aniversario de Es Radio Bierzo y La Ciana. Vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a disfrutarlo muy mucho. Antes de comenzar la primera entrevista de hoy, vamos a conocer las oportunidades de mañana. Tomate frito Solís a 0,89. Y vamos a ir arrancándonos. Siempre decimos que los temas más importantes son la sanidad y la educación. Nos vamos a centrar en ello. Hoy nos acompaña Carlos Javier Reguera. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Buenas tardes. Pues muy bien. Mira, iba a comentar que recién llegada del fisio. Todavía se me notan las marcas por aquí. Pero es importante cuidarnos, ¿no? Tanto por dentro como por fuera. De hecho, queremos hacer un pequeño guiño, un pequeño gesto de agradecimiento a un compañero que desgraciadamente nos ha dejado. Pues sí, me gustaría recordar a nuestro compañero Miguel Ángel Galán, que ha fallecido ayer, con 50 años, doctor en fisioterapia, y que ha sido uno de los impulsores en un tratamiento del dolor crónico, un tratamiento revolucionario, que además, junto con Federico Montero, dos investigadores importantes, doctores en fisioterapia, pues se estaba impulsando y han recibido varios premios a nivel de Castilla y León y Nacional, y que se está implantando en los centros de atención primaria. Entonces, un recuerdo desde aquí para este compañero que nos ha dejado en el día de ayer. Desde luego que sí, ese guiño especial a todas aquellas personas que invierten en investigación y dedican su tiempo por y para nosotros, ¿no? De hecho, vamos a hablar precisamente sobre ello, ¿no? Son insuficientes esas propuestas que se han considerado desde la Consejería de Sanidad y cómo está afectando la situación actual aquí en el Hospital del Bierzo y, bueno, pues al resto de los consultorios rurales, que también hablaremos sobre ese punto algo tan importante y que los consultorios rurales, pues, siguen sin llenarse, ¿no? Muchos de ellos en el Bierzo. Sí, efectivamente. Todavía seguimos teniendo una escasez importante de profesionales, de recursos humanos, recursos técnicos y tecnológicos, y desde CESIF hemos presentado una propuesta, un documento con varias propuestas para llevar a cabo una mejora de la atención primaria, que es la primera puerta de entrada de todos los pacientes. Pueden ser esas propuestas o pueden ser otras, pero desde luego nosotros sí que hemos realizado esa proposición, como no solo el aumento de la plantilla, el incremento del personal que lleve pareja, el tener 1.300 tarjetas sanitarias en la categoría de médicos, en la categoría de enfermería, en pediatras un máximo de 1.000 tarjetas sanitarias, o aumentar la formación, los tutores MIR y los tutores EIR, y otras que, bueno, iremos hablando ahora a lo largo de la entrevista. Desde luego, queréis nuevas soluciones y, además, soluciones garantizadas. ¿Qué tipo de soluciones podemos encontrar y podemos abordar? Claro, pues, aparte de incrementar el personal, desde luego hay un aspecto muy importante que hemos planteado, que no puede ser que una de las mayores cargas de trabajo que tiene un profesional es la burocracia documental, a la que se ve sometido todos los días. Eso supone un 30% al final de la carga de trabajo que soporta un profesional médico, un profesional de enfermería. Después, como comentaba antes, también el aumento de tutores para fomentar más plazas de formación. Después, también un mayor acúmulo o un mayor tiempo de investigación, mayores medios para que la atención primaria pueda investigar como se debe y que pueda repercutir beneficiosamente en los problemas de salud de la población y sus variables y determinantes. También que la atención primaria deje de ser un filtro para acudir al hospital, sino que haya una verdadera participación, integración y cooperación entre ambos ámbitos, como es la atención primaria y la atención hospitalaria, para conseguir redundar positivamente en la salud de los pacientes y que haya un verdadero acceso al historial único desde la atención primaria. Todo ese tipo de cosas es lo que proponemos, es excesivo, aparte de algunos otros aspectos, como es para las zonas de difícil cobertura. Acabas de hablar también de algo importante que señalábamos, esa carencia hace unas cuantas semanas, la falta de tutores. ¿Qué ocurre? ¿Por qué realmente no hay suficientes tutores? También hablaremos de ese sueldo, por ser tutor, que es igual a cero, ¿no? En muchos casos. Sí, en muchos casos efectivamente. Se está realizando una formación a coste cero por la buena disposición de los profesionales. Ocurre tanto en la profesión de medicina como en enfermería, en fisioterapia, te caes, etcétera, ¿no? En diferentes categorías que al final acabas formando a gente que viene a realizar prácticas tanto en el hospital como en atención primaria. Es muy importante el aumentar las plazas, que sí que depende de la Consejería de Sanidad y de la Junta de Castilla y León, el aumentar las plazas de formación para que puedan acudir más profesionales a formarse en esas especialidades, tanto de enfermería como de medicina, ¿no? Y desde luego dar la posibilidad y facilitar a los profesionales ese acceso, no solo a la especialidad también, a los que no lo son, sino también a la tutorización o el ser tutores, profesores asociados, etcétera, para poder desarrollar también su ámbito profesional y poder colaborar. En definitiva, se trata también de tener una mayor motivación para que los profesionales también, que ahora están bastante desmotivados y bastante quemados, puedan trabajar en mejores condiciones. Es curioso, ¿no? Como muchas veces no le damos valor a algo tan importante como la motivación, pero si los profesionales sanitarios están desmotivados, realmente ese trabajo extenuante que están realizando, al final se va a ver agravado por otro tipo de problemas, también a nivel no solamente físico, sino emocional, ¿no? La motivación es algo fundamental y si encima están fomentando y creando a futuros sanitarios, están también un poco pues dedicándose en cuerpo y alma a ellos y muchos de ellos, no simplemente por lo que se les está ofreciendo en el hospital, sino por esa falta de oportunidades reales a nivel laboral, hacen que se tengan que ir a otros sitios, no solamente de Castilla y León, sino que elijan sitios de fuera de Castilla y León. Entonces, ese trabajo es en vano, ¿no? Porque lo que se necesitan es fijar aquí las plazas sanitarias. Exacto, como bien dices, María, se trata de fidelizar también aquí a profesionales que al final se están incluso a veces utilizando para paliar la escasez de personal, ¿no? Entonces, se trata de fidelizar, enseñar correctamente, no solo el tema profesional, sino cómo debería ser una atención sanitaria de calidad y con medios suficientes. Desde luego, lo que se tiene que realizar también es otra serie de medidas que lo hemos propuesto en zonas de difícil cobertura, como incluso ofrecer contratos de cinco años en zonas de difícil cobertura, en zonas rurales, consultorios, etcétera, que puedan acceder esos profesionales que les puntúen más de forma directa en la bolsa de contratación. Claro, sería una alternativa. Claro, un apartado distinto y que después incluso estos profesionales puedan elegir en los próximos dos, tres años, esa bolsa de cinco años, elegir a lo mejor un área preferente. Es decir, en definitiva, se trata de mejorar no solo las condiciones laborales, sino las condiciones retributivas también. Por supuesto, el incremento retributivo es muy importante y sobre todo en las zonas de difícil cobertura. Y también pedimos, hablando de todo ya, la población a lo mejor en su conjunto no lo sabe, pero muchos profesionales de atención rural utilizan su vehículo propio. Sabemos que es imposible que cada profesional tenga un vehículo puesto por la administración, pero desde luego ya que utiliza el vehículo propio, que se le abone, no como hace 15 o 20 años, a 0,19 el kilómetro, y que encima no tenga que tributar a Hacienda por esa mínima cantidad que haya quedado muy desfasada. El desgaste del vehículo, sumado a la carga laboral y el exceso de trabajo, al final hace que los profesionales se quemen y, bueno, pues al final haya más bajas, tanto a nivel físico como mental. Bueno, estamos hablando de un reflejo que está ocurriendo en toda la sociedad. Es increíble, ¿no? Y si hablamos de presupuestos, 65 millones de euros, ¿no? O sea, estamos hablando anuales. ¿Realmente esto es un presupuesto real? ¿Es un presupuesto un poco que está en el aire? ¿Estamos hablando de una realidad palpable? Pues, mira, la consejera nos salió además diciendo que iba a dotar con un presupuesto de 100 millones de euros hace solo un mes. Realmente creemos que si fuera ese presupuesto no es suficiente todavía. Se tiene que abordar de manera seria varios aspectos, no solo de la atención primaria, sino de los hospitales, de toda la comunidad y, por supuesto, ya hablando del Bierzo, pues de las zonas de difícil cobertura. Una política con seriedad para no solo fidelizar, atraer profesionales también de fuera que no se nos vayan ni a otras comunidades, como bien decías antes, ni a otros países. En definitiva, mejorar las condiciones retributivas y condiciones laborales. Muchas veces oímos en el ámbito rural que están diciendo es que solo tiene 200 tarjetas o tiene un pueblo de 200 habitantes. Realmente, ese no es uno de los parámetros que habría que utilizar ahora mismo. Habría que medir, que es lo que pedimos desde CESIF, la frecuentación, la demanda asistencial y no solo el número de tarjetas, porque con un número de tarjetas, a lo mejor, aparentemente, menor que otro profesional en un ámbito urbano, puede tener una mayor frecuentación con una población mayor, con patologías más crónicas. En definitiva, otra serie de parámetros que hay que tener en cuenta a la hora de considerar las retribuciones y la presencialidad de profesionales en unas zonas rurales, que desde luego se hace fundamental el que haya profesionales sanitarios allí, de enfermería y de medicina o de otras profesiones si es necesario. Muy importante, ¿no? Estamos hablando de ese asentamiento rural por parte de los jóvenes. Ahora mismo, la gran mayoría de los pueblos, pues es verdad que hay una falta tremenda de jóvenes y queremos muchas facilidades, pero realmente, ¿qué facilidades están dando? Esta es como la pescadilla que se muerde la cola y al fin y al cabo, es como que todas las oportunidades están un poco obsoletas, porque realmente estamos como un poco atados de pies y manos si por parte de las administraciones no hay un movimiento real. Cuando hablamos de algo, tiene que ser real. Exacto, tiene que ser real, se tienen que poner en serio a considerar muchas opciones y una, pues mira, sin ir más lejos, se pretende que haya, incluso a veces, tela de asistencia o que haya medios técnicos o con la aplicación informática o a través del móvil, cuando no disponemos en el medio rural, y es una realidad palpable, sobre todo en esta comunidad con una expresión geográfica tan grande, no disponemos de medios técnicos o de conexiones a internet suficientes... Para comenzar, fíjate. Claro, para comenzar, suficientemente adecuados o buenos para poder utilizar esos medios. Entonces, no sabemos cómo se va a utilizar eso cuando el profesional de atención primaria, constantemente, cualquier profesional, auxiliares administrativos, médicos, enfermeras, está viendo cómo cae la aplicación del Medora, un día sí, otro día también, aspectos que te bloquean, te bloquean a veces, la atención sanitaria en ese momento. Entonces, desde luego, sí que tenemos o tienen que ponerse a mirar este tipo de cosas y mejorar las telecomunicaciones y disponer de unos programas adecuados que, además, permitan también, me vuelvo a repetir, en la conexión o en la coordinación entre el ámbito hospitalario y primaria para poder dar una mejor atención a la población, los problemas de su salud y los derivados de esos problemas de salud. Por supuesto. Si tuviéramos que hacer un balance ahora mismo en qué momento se encuentra la sanidad aquí en Castilla y León y quizás en El Bierzo, estamos en un momento, en un parón, no estamos hablando de esa falta de trabajo por parte de los profesionales, estamos hablando de ese colapso brutal que nos estamos encontrando teatrasía. Claro, efectivamente. Realmente el trabajo sale gracias a la calidad y a la profesionalidad y al trabajo o a la redundancia de los profesionales. Sí que ahora mismo, hoy aún hablaba con un médico de atención primaria y me comentaba que la situación era crítica y en algunos centros muy crítica. Asistimos a centros de salud o guardias incluso, donde a veces solo está un profesional médico y un profesional de enfermería. Hay algunos consultorios que se han cerrado, me han dicho que hoy incluso se cerró el de Campo Naraya, hoy por la mañana, que no hubo un profesional médico. Entonces, realmente la situación sí que es crítica, en unas zonas más que en otras. Volvemos a decir que se ha descuidado durante muchos años la sanidad en general y sobre todo la atención primaria y es fundamental que se tome en serio la administración, los políticos, el poder abordar este tema de alguna manera y que igual que hemos nosotros presentado una serie de propuestas que pueden ser viables, pues se pueden mirar otras, pero desde luego hay que hacer algo en lo que estemos todos de acuerdo y fundamentalmente los profesionales. No solo el empeño de la consejera de Sanidad en intentar tirar para adelante con un plan que realmente ha tenido la oposición de los profesionales y de todas las Cortes de Castilla y León. Eso no lo entendemos. Exacto. Por eso, hablando metafóricamente, ¿está enfermando el sistema sanitario? Porque si seguimos así. Bueno, estamos ahora mismo en una situación crítica en el sistema sanitario público que, vuelvo a decir, que gracias a los profesionales que están día tras día trabajando y levantando la sanidad, pero sí que necesitamos un abordaje muy importante, profundo, pero urgente. O sea, no dejarlo para después, porque en pocos años podríamos estar peor respecto a las tasas de reposición, a las jubilaciones que se nos vienen encima. Hay muchos profesionales que querrían alargar su edad de jubilación, pero que viendo cómo está ahora el panorama están deseando casi jubilarse. Entonces, ya que tenemos disposición de la gente y, sobre todo, también trabajar a los más jóvenes para que no se vayan, pues, desde luego, necesitan un abordaje urgente, pero para poner esto en orden y que no se resienta la atención sanitaria. Dos premisas importantísimas. Y ya, por último, regular esas jornadas laborales. Que cuando hablamos de regular, si todo sobre el papel está correcto, realmente se está llevando a cabo, eso es para mirarlo con Nupa. Sí, para mirarlo con Nupa, porque, pues mira, como te comentaba antes, hablando con médicos y enfermeras, tienen guardia el sábado, el domingo, a veces te toca uno, después tienes que realizar tu jornada ordinaria el lunes por la mañana también. El martes no tienes guardia, pero vuelves a tener el miércoles. El número de guardias e incidencias cada vez es mayor. Los profesionales son menos y cada vez se queman más. Y esa queme ya no solo es cuestión de estrés o de sobrecarga de trabajo, sino que todo eso al final te lleva a lesiones y a bajas laborales por sobrecarga física y mental, incluso con lesiones musculoesqueléticas de todo tipo o de otra índole. Entonces, ya de por sí, pues siempre hay bajas y hay percances, pero desde luego sí que ha habido un aumento importante desde que ves, por ejemplo, que hay centros de salud que tienen 15 profesionales médicos o 15 de enfermería y están al final 5 de cada categoría. Entonces, claro, la población hay que atenderla lógicamente y los problemas van surgiendo y también hablamos de una población mayor cada vez con más problemas que requiere más atención y los profesionales se multiplican y hacen jornadas a veces maratonianas que no se compensan como debería de ser, que es otra propuesta que ha realizado CESIF, que haya un programa asistencial adecuado con esas acumulaciones que haces cuando un compañero, como en muchos trabajos, falta y tienes que asumir el trabajo de esa persona que se le reconozca al compañero que trabaja el doble. No es que pueda trabajar el doble siempre, pero es que ese ritmo no se puede mantener, pero hay que reconocerlo desde luego mientras suple la falta de ese compañero y sus compañeros. Eso es lo que pedimos. No vaya a ser que luego nos acostumbremos a suplir ese compañero y haya más trabajo, que es lo que ocurre en el resto de los trabajos. Por eso, una mirada un poquito más a fondo con lupa sobre este tema y al resto también de los trabajos. Creo que es algo fundamental y hemos abierto ahí, yo creo que es una pequeña brecha para que la gente vaya comentando, que la gente participe e incluso profesionales de la sanidad también puedan manifestarse. Muchísimas gracias, Carlos Javier Reguera. Muchísimas gracias a vosotros, María. Como siempre, un placer. Bueno, pues nosotros. Ahora sí, estamos de celebración. ¿Y cómo? Pues muy fácil, a través de las ondas. Hoy estamos de celebración porque llevamos seis años de emisiones con Es Radio Bierzo y La Aciana. Hoy tenemos a Marisa Vázquez, directora de Es Radio Bierzo y La Aciana, y la Ocho Bierzo, y a Francisco Otero. ¿Qué tal, chicos? Pues muy buenas. Muchas gracias. Casi voy a hacer hoy de portavoz de Paco. Desgraciadamente hoy nos ha crecido fatal porque Paco, que tenía que estar hoy dándolo todo con su voz, pues está padeciendo una faringitis. Pero bueno, quiero que esté con nosotros porque al final es el alma de Es Radio Bierzo y evidentemente hoy estamos muy contentos. Son seis años, parece que fue ayer, ¿verdad, Paco? Cuando empezamos a emitir, aquel 26 de octubre de 2015, con toda la ilusión del mundo, con un equipo joven, con muchas ganas de hacer las cosas bien y sobre todo con la necesidad de ampliar el espectro radiofónico de la comarca. Queríamos que Es Radio Bierzo marcara una impronta, marcara su sello en esta comarca y lo primero que hicimos fue dar a conocer la marca porque aquí no lo conocían. ¿Cómo lo hiciste? Bueno, pues poner Es Radio en todos los lugares, no, sobre todo salir a la calle. Me parece que la singularidad, la marca personal de Es Radio Bierzo ha sido estar en la calle. En el momento que había un evento, una fiesta, un acontecimiento que mereciese la pena que conociesen nuestros oyentes, ahí estábamos nosotros. Nos poníamos el petate, como se suele decir, montábamos un estudio de radio fuera y ahí estábamos. trabajando de cara a nuestros oyentes para que viesen que estábamos allí, para que también demostrásemos nuestras ganas por implicarnos en el terreno porque al final es verdad que Es Radio en la provincia de León tiene tres emisoras pero esta es la nuestra y queríamos contar todo lo que preocupa, lo que ocurre y lo bueno que pasa en el Bierzo. Así que aquí estamos, seis años después que parece que fue ayer. O sea que estamos muy contentos. Claro que sí, además la familia ha ido creciendo, mayor número de oyentes, mayor número de perfil diferente, cada vez más gente joven y eso también es una celebración. Bueno, es verdad que esto es un trabajo de campo, es decir, es una radio tan joven que evidentemente tiene que evolucionar, tiene que dar pasos firmes pero poco a poco y ese es nuestro camino, seguir haciendo una radio de calidad, teniendo los contenidos que creemos que son necesarios para nuestros oyentes y sobre todo asumir que estamos aquí gracias primero a ellos y también después a nuestros clientes, a nuestros colaboradores que confían en nosotros y que implican su marca a la nuestra. Por lo tanto, solo nos queda que seguir creciendo, que seguir ganando oyentes, que seguir haciendo un buen trabajo que es lo que estamos haciendo y sobre todo esperar que el futuro nos traiga buenas cosas. Yo siempre digo que lo mejor siempre está por llegar y creo que va a ser así. Hemos empezado un buen trabajo porque yo digo que fue ayer, para una radio seis años no es nada, estamos absolutamente en pañales pero yo creo que hay veces que esa juventud se compensa con la ilusión y esa la tenemos toda. Así que estamos contentos. Y tenemos que estar todavía más contentos por las felicitaciones de nuestros oyentes, teniendo en cuenta que hemos sido su voz, hemos sido su compañía a lo largo de esta pandemia. Bueno, hemos tenido, es verdad, felicitaciones de muchas personas, también de nuestras autoridades en la comarca que recordaban esos inicios y bueno, al final es verdad que hemos también en el programa de hoy hecho un recordatorio de cómo arrancamos las emisiones, de todo lo que ha pasado por aquí, que es muchísimo. Nos ha costado mucho hacer un resumen. Pero bueno, es verdad que hacer esos resúmenes también te ponen en la dimensión de que se ha hecho mucho, aunque parezca que ha sido todo fugaz. Entonces, bueno, esa hemeroteca va a seguir sumando, ese archivo sonoro va a seguir sumando y bueno, como se suele decir, larga vida a Es Radio Ubierzo porque yo creo que es una gran labor la que estamos haciendo desde aquí con este equipo maravilloso, con nuestra parte comercial y con, al final, esta connivencia entre nuestros medios hermanos, ¿no? La Ocho Ubierzo y Es Radio Ubierzo que seguimos haciendo un gran equipo. Hoy seguimos soplando velas, hoy y muchos años más. Felicidades. Muchas gracias. Cuántos momentos de información, divertidos anécdotas hemos vivido con Es Radio Ubierzo y La Ciana. Muchísimas felicidades. Nosotros sí, vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos en menos de cinco minutos con más actualidad. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta a las cinco menos veinticinco de la tarde. Nosotros seguimos en directo, salimos a la calle. Vamos a preguntar un tema muy importante, muy interesante. ¿Qué opina la gente sobre la necesidad de invertir en educación sexual? ¿Es necesario? ¿Realmente tenemos la suficiente información? Salimos a la calle. ¿Pensáis que es necesaria una correcta educación sexual para los colegios, en general, en la vida? Sí. Sí, sí. Claro, hay que informar a los alumnos y todo. ¿Crees que los jóvenes tienen suficientemente información acerca de la salud sexual? ¿También sería una buena forma, a través de la educación, de evitar la prostitución, evitar también el acceso a la pornografía? Sí. Bueno, en los colegios la verdad es que mucha información no hay. Es la verdad. En las casas peor. Tendría que haber más información, claro, para así se evitan los embarazos y las enfermedades también y todo. Y que ayuden también, ¿no?, a establecer relaciones sexuales con personas que realmente uno elija, ¿no? O uno elija. Claro, no estar obligado a nada, claro. Estar uno con una persona porque la quiere, claro. Eso yo lo veo muy bien. En muchos tópicos, ¿creéis que esa falta de educación sexual también nos está llevando a seguir avanzando con el machismo? Hombre, claro. Sí, sí, porque hay hombres que se creen dueños de las mujeres. Dueños de su cuerpo. Claro, claro. Entonces, si hay más información y además educación, pues claro. Las chicas van a saber, claro. Defenderse ni van a saber ser autónomas, ya sabes, decidir por ellas mismas. Es tener esa libertad, ¿no? Que parece que estamos en pleno siglo XXI, pero hay muchos tópicos que siguen ahí y es más, parece que a la gente hasta le da vergüenza, ¿no?, el hablar de este tema. Sí, claro. Ya verás, con esta entrevista mañana salgo a la calle y me dicen, ay, estuviste hablando sobre educación sexual, pero es que es algo que lo hace todo el mundo. Claro, eso ahora debía de ser normal, claro, hablar de la sexualidad, claro. Para mí está muy bien. Vale. Chao. Hablando de la importancia de que se impartan talleres de educación sexual en los colegios, ¿es necesario? Sí. Por ejemplo, para evitar futuros conflictos a la hora, por ejemplo, de acceder a internet, evitar la pornografía, la prostitución. Mira, siempre fue necesario, no es que ahora a lo mejor haga falta más, pero antes yo creo que los padres estaban más en casa, no había tanto internet ni tanto ordenador y era necesario, pero no de la manera de... Ahora están los niños mucho tiempo solos y no sé, creen que son mayores, de hecho, la adolescencia está empezando muy pronto y necesario ahora, que también pienso que en casa tiene que haber un control, un límite, un algo, porque da lo mismo que te impartan talleres si después en casa sigues haciendo lo que te da la gana. ¿Y por qué es un tabú? Bueno, yo creo que ya no tanto, ¿eh? Claro. Creo que ya no tanto. Ahora entre los jóvenes no tanto, pero si esto lo hablamos con generaciones atrás, ¿por qué es un tabú? Generaciones atrás es que eso no se hablaban y... Pero bueno... ¿La vio te explicaban? No, no, no. Yo creo que ahora tienen demasiada información. Sí. No sé si buena, pero demasiada, porque tú la puedes alcanzar en cualquier sitio. En internet están desde los nueve años, tienen teléfono, pueden buscar todo lo que oyen y todo lo que quieran. Claro. Tabú ya no es, pero yo no creo que reciban la información adecuada. Por eso los talleres son buenos y en la familia también es bueno que se hable. Desde luego que sí. Por tanto, reivindicar también la figura del trabajador o la educadora social, ¿no? Pues sí. Pues sí, importante, sí. Muchísimas gracias. Pues nada. ¿Tenemos suficiente información sobre educación sexual? No mucha, ¿no? En general. No, la verdad que no. Claro. Nos venden mucha información, pero en realidad tampoco nos están educando, ¿no? En los colegios, ni nos dan talleres, etcétera, etcétera. No. ¿Creéis que es necesaria una correcta educación sexual? Sí. Sí, sí, evidentemente hace falta más educación sexual que nos está dando y sobre todo no se da en los tiempos que se debería dar, que es cuando empiezan. No se da ningún tipo de educación a no ser que luego la gente se la busque por sí misma. Parece que es un tabú. Eso parece, sí. Nosotras somos psicólogas y es un tema bastante tabú, a no ser que te dediques a salud mental que parece que va un poco unido. Parece que es un poco tema tabú, sí. Totalmente. Totalmente. En los institutos no se suele, salvo que venga alguna charla de fuera, pero no hay ninguna, algo específico para darlo. Y tampoco te dan instrucciones de cómo abordar un tema, cómo hablarlo en casa o cómo hablarlo desde los centros educativos, ¿no? Totalmente. Te tienes que buscar de alguna manera tú la vida y informarte tú por internet que es como la gente más o menos aprende de esos temas. El problema es dónde lo tenemos, que tú has dado la clave. Internet, ¿no? En internet podemos encontrar de todo y nada. ¿Y cuál es el problema? Que la gran mayoría de la gente tiene mayor acceso a pornografía, a tan solo un golpe de un clic y realmente acceso a cero información sobre lo que realmente es importante. Sí, al final acceden a internet sin ningún tipo de fijo y sin información a mano. Se crean unos roles con la pornografía que no son reales, que son idealizados y luego a raíz de ahí pues se crean unas expectativas de relaciones que no se mantienen y al final acaba todo el mundo en el psicólogo con algún tipo de problema por insatisfacción en la vida. Totalmente, todo radica en la educación, ¿no? Estamos hablando que cualquier tipo de comportamiento se puede cambiar a través de la educación. Si no tenemos una correcta educación sexual, al final, ¿qué está ocurriendo? Que el ser humano, que se relaciona con muchísima gente, está perdiendo, esos valores y esos valores reales. Efectivamente, sí. Pues nada, genial. Muchas gracias. Tenemos suficiente información acerca de la educación sexual, ¿es importante dar este tipo de clases, talleres en los colegios? Sí, es muy importante. Claro que sí. Sí. ¿Echaste menos que te hayan dado algún taller sobre educación sexual? No, no me han dado. Claro, pero ¿es necesario para cambiar los conceptos? Es necesario, sí. Es necesario que eduquete desde pequeños, sí, desde jóvenes. ¿Y qué podemos evitar con la educación sexual? Perdón. ¿Qué podemos evitar? Con estos talleres. Evitar, claro. Pues falsos conceptos, ¿no? Por ejemplo, de lo que consideramos que realmente es algo bueno, evitar y limitar, por ejemplo, también el acceso a la pornografía. Sí, eso evitar mucho. Claro, no solamente hablar de enfermedades sexuales que es muy importante, porque la gran mayoría de la gente no sabe realmente qué tipo de enfermedades sexuales existen, pero también una correcta forma de tratar a los demás. Sí, sí es conveniente eso. Claro, pensamos que es como un poco un tópico y al mismo tiempo un tabú. Sí. ¿Por qué nos han enseñado a tener vergüenza a la hora de hablar de educación sexual? Bueno, es que nos han enseñado así los padres de antes. Claro. Como no sabían, pues ellos tampoco, pero ahora como mucho se ve por el Internet, entonces es importante que sepan ya los jóvenes y todo. Claro que sí. Todas las personas. Gracias. ¿Qué tal? Estamos hablando de la importancia que tiene el tener una educación sexual sana. ¿Crees que es necesario? Sí, yo pienso que sí. Además, me parece que los institutos deberían formar un poquito más porque yo, a mí ya me pilló algún curso y demás, pero por ejemplo, nos forman mucho en religión y cosas de estas y algo tan importante como la educación sexual me parece que lo dejan un poco al margen. ¿Crees que la gente tiene muchos tabús? Ahora menos, pero sí que antes yo pienso que sí. Me parece que hablar sobre relaciones sexuales y esas cosas está muy... Sí. Sobre todo yo, bueno, yo mi madre, por suerte, es joven y siempre me han hablado en casa pero hay gente que no tiene esa suerte. Hay gente que incluso le da vergüenza el hablar de algo que se supone que es lo más natural del mundo. Además, me parece que cuanto más información tenga la gente joven más se puede proteger de enfermedades de transmisión sexual, de embarazos no deseados, de todas esas cosas. Algo fundamental. Bueno, creo que hemos encontrado la persona que nos tenía que hablar de esto y poner las cartas sobre la mesa. Claro que sí. ¿Cómo se llama tu perra? Bueno, es de mi amiga, se llama Denver. Pues mira, va a salir corriendo. Bueno, yo creo que lo tenemos clarísimo, ¿no? Necesitamos invertir más en educación sexual y para ello vamos a contactar con una súper educadora sexual, una educadora social, una educadora de los pies a la cabeza, Peto Aparicio. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, corazón mío. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy contentos de poder charlar contigo y sobre todo pues vamos a intentar derribar un poco los estereotipos, los tabúes que tenemos y no sé por qué nos está costando tanto el hecho de poder invertir y realizar talleres sobre educación sexual, algo tan necesario. La pregunta del millón. ¿Es necesario? ¿Has encontrado algún tipo de dificultad a la hora de establecer por ejemplo talleres en centros educativos o a través de las redes, ¿no? El poder educar y que hay veces que ocurre que tú estás charlando tranquilamente sobre un tema y el propio YouTube te lo está censurando. Sí, yo creo que hay mucha política detrás de todo y más detrás de la sexualidad, ¿no? Creo que nos estamos encontrando como con una legitimidad política que la chavalería por ejemplo utiliza como en las aulas, ¿no? Pues no existe el machismo, Pitu, porque en verdad en mi casa todo el mundo lo hace todo de forma igualitaria. Bueno, como que al final ceñirnos a eso sería quedarnos muy cortas y efectivamente es que lo estamos viendo con la peña que nos dedicamos a educar, la censura del propio YouTube, ¿no? O sea, haciendo vídeos en colaboración con la revista Tapicara Magazine una de las cosas que digo es culo, o sea, que haya que censurar la palabra culo. Me puede parecer muy bien si efectivamente también piden en otros canales como pueden ser los porno el carnet de identidad para justificar que tienes 18 años y no que solo lo haga YouTube, ¿no? Efectivamente. Es todo como si fuera todo tiene un doble filo, ¿no? Y estamos viviendo una sociedad pues un poco hipócrita, ¿no? Realmente lo que tenemos que invertir es en educación que eso es algo importantísimo, ¿no? Y sobre todo pues poner claras las cosas, ¿por qué es necesaria la educación sexual? ¿Por qué erradica de ahí cualquier tipo de comportamiento? ¿Por qué a través de la educación sexual podemos erradicar el machismo? Y no es nada descabellado, es algo totalmente realista, ¿no, Pitu? Me ha gustado mucho escuchar, ¿no? Toda la gente de la calle al final es una realidad tangible, o sea, es que todo el mundo, todos los días de cualquier edad, a toda la peña que le pregunte siempre dice, joder, me hubiera gustado que me contaran algo más allá de las enfermedades de transmisión sexual, creo que ya tenemos que dejar de educar en el miedo, ¿no? Y en el no te puedes quedar embarazada, no sé qué, enfermedades de transmisión sexual, podemos hablar de erótica, de placer, de cuerpos, de orientaciones del deseo diferentes a las heteronormativas, que hablen las bolleras, que hable la peña de género no binario, como que podamos empezar a educar desde otro lugar que no sea todo el rato lo que no se debe hacer, ¿no? Y lo prohibitivo, porque a veces encima prohibir es despertar el deseo. Voy a talleres en los que me cuentan en los colegios que ha habido monjas poniendo condones en las patas de las sillas, creo que igual ya deberíamos como plantearnos que cuando yo saco esto en los talleres muy poca gente sabe nombrar la vulva, ¿dónde está la vagina? Creo que igual tenemos un problema porque todo el mundo sabe dónde está el codo y la rodilla, pero tenemos que hacernos otras preguntas que no sean solo esas. Desde luego que sí. Y además parece que lo que estábamos comentando es como un tópico, es como no, esto es, hay que censurar, ¿por qué realmente no empezamos a censurar lo que realmente hay que censurar, que es, por ejemplo, una educación sexual errónea que es a través de la pornografía, ¿no? Muchísimos jóvenes cada vez buscan más información y dónde buscan la información, pues en la pornografía, y consideran también incluso la prostitución como una forma de ocio. ¿Qué estamos haciendo? Sí que es verdad que, o sea, yo por ejemplo suelo utilizar a Noa, a mi bebé que te cae súper bien. Suelo utilizar a Noa para hablar de que creo que cometemos errores cuando hablamos solo de reproducción, el aparato reproductor, ¿no? Y toda esta parte que se utiliza tanto y al final decían muchas de las personas en la entrevista, joder, claro que la chavalería tiene mucho acceso a la información. Nuestras generaciones tenemos redes sociales y un acceso a la info, pero luego no tenemos espacios donde comentar qué está bien de esa información. Tú ves el juego del calamar y a nadie se le ocurre salir a pegar tiros a la calle. Exactamente igual que si ven porno, que a los ocho años es la edad de inicio en el que se empieza a ver porno, deberíamos tener desde los ocho años precisamente en las aulas lugares de encuentro donde comentar qué es la sexualidad, qué es el autoconocimiento, qué es el autoconcepto y que se puedan empezar a construir relaciones sanas desde una misma, ¿no? Efectivamente. Hablamos también de conceptos muy importantes, ¿no? Cuando hablamos de educar en sexualidad estamos hablando también de emociones, estamos hablando de que cada uno, cada una de nosotras vive la sexualidad de una forma diferente, estamos hablando de que tenemos que abrir un poco la mente, pero también saber dónde están los límites y los límites los pone la persona en la que realmente hay algo muy valioso que es el respeto, ¿no? Y quizás eso es lo que hayamos perdido, ese respeto y esa tolerancia. Creo que en el Instagram una de las cosas de las que más me hablan es, joder, qué bien que hayas nombrado la responsabilidad afectiva o ser responsable en pareja, ¿no? Como que me decía una alumna en un taller el otro día, ojalá nos hubieran enseñado qué herramientas hay que tener cuando te deja tu pareja. Joder, qué duro, ¿no? O sea, que una chavala con 16 años, con todos los mitos del amor romántico rodeándole, de repente sienta un abandono y una pérdida porque su pareja le deja, hostia, igual no estamos educando a nuestra chavalería en una gestión emocional positiva. Claro que sí, mandamos a la peña a terapia con 20 años, pero igual si en el colegio, en las aulas, enseñamos autoestima, habilidades sociales, autoconcepto, cómo pueden organizarse entre ellos de forma asamblearia, les daríamos bastantes más herramientas para vivir en la sociedad que queremos construir. Mira, ahí vemos sentir, pensar, comunicar, hacer, ¿no? Es algo importantísimo a la hora de relacionarnos entre nosotros, entre nosotras y lo más importante, ¿no? Es también considerar realmente lo que a nosotros nos va a hacer felices y muchas veces tenemos como falsos conceptos de las cosas, ¿no? Falsos conceptos de las relaciones, el falso concepto de la media naranja, el amor verdadero, cómo afrontar, como bien has dicho, una ruptura, son muchas cosas que es como realmente estamos en bragas, ¿no? Porque no tenemos esas herramientas para afrontar nuestro día a día y quizás lo más importante comienza ahí, radica ahí, radica en nuestras emociones, radica en esa educación. Sí, al primer contacto de socialización que tenemos, ¿no? El primer grupo socializador es la familia, el segundo es la escuela y cambian muchas cosas antes se pasa. Entonces, saber que tienes un espacio de seguridad en casa ayuda un montón, pero si luego al final somos seres sociales y vamos a compartirnos en un grupo de iguales, qué bonito que desde la escuela sea un lugar y un espacio donde hubiera talleres en los que se pudiera compartir que la preocupación de una es la preocupación de muchas. Esto es una de las cosas que veo mucho en los talleres, ¿no? Que al final, como nunca se habla de sexualidad, parece que lo que te pasa a ti o incluso con los dolores menstruales o incluso con infecciones de transmisión sexual, sientes que solo te ha pasado a ti. Y cuando en un taller te das cuenta con 30 años de que hay otra peña que también hace eso, se te quita la culpa, se te quita el autoconcepto y toda esta idea de si te tocas eres una guarra y tantos conceptos que nos han metido y vendido que al final lo llevamos súper arraigado y nos genera una culpa que no nos permite tener una autoestima y una relación sana. Totalmente y eso es fruto de una sociedad machista. Importante también volver a recalcar por qué cada taller es diferente y por qué cada taller es totalmente personalizado. Vamos a poner un ejemplo de cómo podría ser un taller para gente de 30 años. Por ejemplo, que seguramente hay muchas personas que están diciendo me interesa, quiero preparar algo para mis compañeros, quiero preparar algo en el que me va a ayudar a cambiar el chip y no está sola. Sí, lo que me gusta de los talleres es que, por ejemplo, el de sexualidad, género y coeducación siempre es diferente y cada persona viene a ampliar su mente, a conocer qué es esto del género, qué pasa en la sexualidad, qué partes de nuestro cuerpo no han sido nombradas o desconocemos, cuáles son las partes más erógenas, qué cosas nos han contado y entonces, como los talleres son vivenciales, es muy divertido porque todo se vive desde el humor, desde el cuerpo, cada persona comparte lo que quiere y lo que necesita dentro de un espacio en el que sabe que no se le va a juzgar y en el que podemos hablar con libertad de todo durante 3-4 horas sabiendo que lo que te lleva son herramientas que a lo mejor ese día no puedes interiorizar porque dices, joder, qué de cosas he aprendido, pero que luego te sirven y llega un día en el que la gente me escribe, joder, Pitu, qué guapo, tres meses después de tu taller me ha dado cuenta de lo importante que era saber que era el género no binario, la importancia del lenguaje, por qué había zonas de mi cuerpo que yo no había explorado y no sabía y no me permitía los tipos de orgasmo, entonces al final esa rotura cerebral me encanta que se produzca porque nunca hemos tenido un espacio donde se pueda permitir eso. Desde luego que sí, necesitamos muchas, Pitu, aparicio aquí en nuestra vida y sobre todo poner en valor realmente el valor de la educación y quizás desterrar a raíz de ahí todos esos falsos conceptos. Pitu, un consejo para todas aquellas personas que ahora mismo están pensando, pues si me interesa un taller, ¿qué hago? ¿cómo busco? Bueno, en la web directamente en pituaparicio.es la suerte es que puedes estar en Ecuador y hacerte lo que es lo que nos permite el formato online y ahora mismo tenemos uno de educación menstrual de todo lo que nunca nos contaron sobre el ciclo menstrual que me parece fundamental, otro taller sobre drogodependencias y adicciones y el de sexualidad, género y coeducación que te permite hacerlo online, así que desde cualquier parte del mundo en pituaparicio.es te lo podrías hacer. Pues nos apuntamos a todos, amiga, te mando un beso gigante, muchísimas gracias por estos minutitos y ojalá esto nos haya servido para cambiar por lo menos un poco el chip y para empezar a apostar realmente por lo que es importante. Muchísimas gracias, amiga. Gracias, amores. Chao. Bueno, nosotros vamos a trasladarnos hasta otro punto importante en el plató donde me espera Beatriz Fernández de Adaví. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal? Me alegro muchísimo de verte en persona porque prácticamente hacía un mes, o sea, más, más que no nos habíamos visto preparando esta entrevista y un año y medio sin estar en este, en este plató que es nuevo. ¿A que sí? Sí. Y venimos a hablar de algo importante, algo que quizás mucha gente que nos esté viendo descubra que a lo mejor pues es TDA, ¿no? TDA o TDAH. O TDAH, nunca se sabe porque en la edad adulta nadie nos ha dicho y es muy difícil a veces detectar cuáles son esas premisas que nos ayudan a descubrirnos. Yo creo que el programa de hoy es como un poco ese autodescubrimiento y liberar y liberar esos prejuicios a los que estamos sometidos siempre. De hecho, el día 30 tenemos esa charla tan interesante a la que invitamos a todo el mundo a partir de las siete y media 11 de la mañana. A las 11 y media de la mañana en la UNED tenemos una charla con la psicóloga Paula Rodríguez. Una pasada de mujer. nos va a dar una charla sobre el TDAH en la edad adulta desde sus conocimientos como psicóloga y sobre todo desde su experiencia personal porque ella es TDAH y bueno, va a ser una charla, va a ser un aperitivo, ¿vale? Porque luego nuestra intención es traerla a una formación ya un poquito más profunda. Incluso la gente que tenga ganas pues por la tarde va a poder establecer cualquier coloquio. A mí me encantaría que como estamos a tiempo poder mandar alguna sugerencia, algún correo, ya sabéis, a través de nuestro correo electrónico 8magasinbierzo arroba de retubecil.es Sugerencias para poder charlar, ¿no? Precisamente con ella. Ojalá la tengamos el viernes con nosotros a través del Zoom. Esa conexión telemática que nos está facilitando la vida, ¿no? Pero creo que es un tema súper importante. Hay veces que lo dejamos todo como en el cajón, nos olvidamos de ello, pero el realmente ponerle a las cosas nombre nos facilita muchísimo todo. Sí, porque el TDAH, bueno, hay quien dice que es una moda, pero bueno, no es que sea una moda, sino que pues que ahora se le ha puesto nombre a algo que existió siempre. Si es verdad que nos estamos centrando mucho en los niños, pues porque en cuanto antes tomes medidas, pues más le vas a facilitar la vida a los que lo padecen, pero adultos hay, adultos hay, muchos sin diagnosticar. Y que han sufrido un montón. Me ha hecho especial ilusión ver a Pitu, porque yo me puse en contacto con ella precisamente porque... ¿No me digas? Sí, me encanta, la sigo por Instagram. Es buenísimo. Y precisamente porque quería traerla a Ponferrada desde la asociación, porque la drogodependencia y el TDAH están bastante ligados. Y el tema de la sexualidad también, porque el déficit de atención, la impulsividad, hacen que muchas veces las niñas queden embarazadas pues muy prematuramente y bueno, pues por la cabeza loca, digamos. Y toda esta información que Pitu ofrece, me parece Pitu y cualquier... Sí, educadora social. Educadora social y sexóloga, pero vamos, que me parece súper importante. Me encantó verla ahora cuando he entrado, digo mira qué casualidad, porque es muy importante. Y luego en la edad adulta pues nos hemos encontrado que mucha gente que ha caído en la dependencia en el tema de la droga es mucho por la frustración que traen desde infantil que te están machacando psicológicamente, que no sabes lo que te pasa, pero que algo te pasa. Y toda esa mochila que vas cargando de desprecios, es muy duro, es muy duro. Es imposible que cualquier persona sin ayuda psicológica llega a una edad adulta con las ideas claras y con una vida. Exactamente. Entonces, bueno, pues a veces se agarran a las drogas, al alcohol, a cualquier cosa que les haga un poco sobrellevar esa vida. Muchas veces si lo cogemos a tiempo, que por eso nos centramos tanto en la edad infantil, pero bueno, que existe, que el TDAH existe también en los adultos, que no es una cosa que un día te levantes y digas, se me ha pasado, esto, naces con él y mueres con él. Si es verdad, pues que las herramientas te hacen llevar una vida mejor, más fácil, más llevadera, pero que no se va. porque parece que es como que a todo lo catalogamos como positivo o negativo, esto no es cuestión de características positivas o negativas, esto es cuestión de que deberíamos tratar a través de la información, a través del conocimiento y la aceptación, algo, pues que, como dicen, que se está poniendo tan de moda, quizás no es que se esté poniendo de moda, quizás es que realmente tenemos un poquito más de información acerca del tema y poco a poco hay que ir avanzando, los estudios van avanzando, ya no hay tanto, todavía hay alguna familia que como que esconde, vamos a meter... Yo no lo entiendo. Sí, yo tampoco, pero sí, sí, pero bueno, gracias a Dios todavía pues somos bastantes los que hablamos con mucha tranquilidad sobre este tema porque es algo natural y que no es ninguna cosa mala, es al revés, tienes que conocer lo que afrontas o lo que tienes precisamente para afrontarlo, tienes que conocerlo y bueno, pues son personas con muchísimas virtudes, María, muchísimas, muchísimas virtudes, una capacidad intelectual increíble, pero desaprovechada, entonces, vamos a dar a conocer el TDAH, vamos, siempre te lo digo, ya lo sabes, vamos a sacar lo positivo de la gente que lo tienen, vamos a dejarlo negativo o no dejarlo, pero ayudarles a que no sea lo que predomina en su personalidad. Vamos a potenciar realmente esas virtudes de las que estás hablando, Exactamente. Cuando mucha gente que nos está viendo ahora mismo dice quizás ahora mismo es tarde para ese diagnóstico, ¿cómo pueden dar con la clave de que son personas que tienen ese TDAH o TDA en la edad adulta? Bueno, a ver, las características de los TDA, TDAH son muy comunes, esta mañana mismo hablaba con Amparo de Asperger y son muy comunes también con el Asperger, entonces nosotros las asociaciones no podemos diagnosticar, pero para eso están los profesionales, no hay que tener miedo a los psicólogos, no hay que tener miedo a acudir a psiquiatría, es necesario, la pandemia nos ha enseñado que el estado mental es importantísimo para continuar con una vida, para tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida social, depende de cómo estés psicológicamente, de ánimos y todo, es que está cayendo muchísima gente en depresión por miedo a acudir a un especialista, no, es increíble, si te duele la barriga vas al médico, pues si no te encuentras bien psicológicamente, igual, es un médico también. Por tanto, siempre nosotros decimos que tenemos que cuidar nuestra salud física como mental, pero parece que todavía hay un estigma de la gente que acude al psicólogo cuando realmente están invirtiendo, esas personas que están yendo al psicólogo son las que mejor van a estar capacitadas para todo, porque el resto, como digo yo, que se lo haga mirar y que vaya, porque no es ningún crimen, es una necesidad. Es una necesidad totalmente, las enfermedades mentales existen, existen y no estamos capacitados para distinguirlas, pero para eso hay personas cualificadas, entonces acude a un especialista y de primeras puedes dar el primer paso acudiendo a las asociaciones, que para eso estamos, ven a nosotros, nosotros te escuchamos, si damos por hecho o vemos que lo que nos estás contando tiene mucho en común con nuestros asociados, ya te mandaremos nosotros al profesional que consideremos que tienes que ir, si consideramos que no, te mandaremos a otra asociación o a otro especialista. Y si nos damos cuenta todo lo que nos está limitando es el miedo, el miedo al que dirán, el miedo a descubrir, realmente hay que romper esa barrera y por eso desde aquí invitamos a todas aquellas personas que nos están viendo que acudan a esta charla en la UNED a partir de las 11 del mediodía, que yo creo que es un momento perfecto, para también incluso ayudar al resto de las personas. La charla del día 11 es gratuita, si es verdad que nos pueden mandar un email o un whatsapp para tomar lista más que nada por el tema del aforo, que bueno, creo que ahora no tenemos problema, pero bueno, que nos lo manden y va a ser una charla cortita, no se va a hacer nada pesado, ya te digo que va a ser una pincelada para que luego vayan conociendo a Paula y bueno, van a escuchar la historia de Paula que si la vas a entrevistar no voy a hacer adelantos, pero es muy interesante su vida, me encantó y bueno, pues nos va a enseñar eso que el TDAH llega a la edad adulta y que se puede vivir perfectamente con él, con unas herramientas, va dirigido a todo el mundo, es decir, a los que tienen un TDAH preadolescente como es mi caso, que va a ser adulto y vamos a seguir teniendo el TDAH, a los adultos, a quien piense que puede ser un TDAH y le apetece ir a escuchar a ver si se siente identificado, a profesionales de psicología que también gracias a Dios cada vez se están interesando más por este tema, a todo el mundo que quiera asistir, allí estaremos la asociación y encantados y bueno, y decirte que la asociación estamos trabajando bastante bien, te traía esta pulsera y te regalo María, muchísimas gracias, con nuestro color, muchísimas gracias, además mira, como el colgante que tú llevas, si quieres, me la pones ya, que maravilla, muchísimas gracias. que ahora hemos empezado un proyecto nuevo de un aula de estudio también con dos profesionales especializadas, dos profesoras especializadas en el TDAH para que nuestros chicos vayan allí a hacer los deberes y sacar de sacar del ámbito familiar ese momento tan incómodo de hacer la tarea del cole, de hacer los deberes, pues tenemos ese proyecto que seguimos con nuestro proyecto de las clases de batería también para controlar un poco la hiperactividad y la impulsividad, que bueno, que estamos a tope con los proyectos, esa es toda la parte positiva y comentarte la parte negativa que es que nos están denegando las becas a los TDAH, la beca educativa que hasta ahora no ha habido nunca ningún problema y este año ya habíamos hablado en la anterior entrevista, no sé si lo recuerdas. Perfectamente. Pues efectivamente nos están denegando las ayudas, parece ser que no consideran que el TDAH en sí solamente diagnosticado TDAH necesita una beca, entonces bueno, pues desde aquí invitar a todas las familias que le estén denegando la beca que recurran, que tenemos que hacer ruido, que se nos tiene que escuchar, que es muy necesaria esa beca porque hay muchas familias que no pueden afrontar económicamente las ayudas que necesitan nuestros niños y las necesitan. Hay ahí una pequeña letra pequeña que hay que leer que nos dicen porque están llegando ya los recursos denegados y pone algo así como que tenemos que acreditar además de que este TDAH acreditar como otro trastorno a mayores como puede ser el de trastorno de conducta grave o trastorno grave del lenguaje y del conocimiento me parece que también decía algo así del autismo de altas capacidades y la discapacidad que hablábamos aquel día. Bueno, pues eso nos dificulta mucho porque no todos los TDAH tienen discapacidad ni tienen por qué tenerla. la palabra grave delante del trastorno de conducta me parece un mal juego o sea, me parece que se están burlando de nosotros porque evidentemente que tienen un trastorno de conducta son hiperactivos son impulsivos la mayoría de los casos los reconocemos precisamente por ese trastorno de conducta pero claro no grave entonces el otro día hablaba con la psiquiatra de Infanto Juvenil con Flora que desde aquí la mando un saludo y me decía claro pero es que no todos tienen eso a mayores hay que cambiar tantas cosas es que es como que nos piden que tengas lo peor de lo peor para poder ayudarte pues por eso precisamente es verdad es necesario hacer ruido tener esa información necesaria y que todo el mundo que nos esté viendo también si puede hacer cualquier pequeño movimiento para contribuir a esta causa yo creo que es totalmente necesario es muy necesario que se nos escuche que existimos que tenemos muchos problemas y que encima de nuestros problemas lo cual ataca a todos los ámbitos de una persona con TDAH porque no es solo en lo académico es también en lo familiar es en lo social en muchos aspectos que vas arrastrando en tu vida adulta que es que si no tienes los medios de asistir lo que hablábamos ahora de asistir a un profesional y económicamente muchas familias no lo tienen por eso necesitan la beca pues entonces vamos a llegar a esa edad adulta con un problema de drogodependencia o con problemas peores que queremos eso sanar entonces mañana el ayuntamiento nos enciende la rotonda de la azurtegui de nuestro color naranja y bueno pues invito a todo aquel que pueda ir a aunque solo sea con su presencia a las 9 de la noche pues su apoyo su presencia y vamos a hacer ruido a ver si las instituciones se dan cuenta de que estamos aquí y desde lo que sí que necesitáis esa ayuda Beatriz muchísimas gracias por acompañarme y muchas gracias por el detallazo y vamos a hacer una pequeña pausa porque ya nos encontramos en la recta final de nuestro magazín hasta ahora ya estamos de vuelta la recta final del magazín las 5 y cuarto de la tarde y nosotros vamos a entrevistar al bibliotecario de Cacabelos ¿qué tal? ¿cómo estás? Fernando Sánchez Pita y bueno también pudo decir compañero de Blablacar porque es verdad cuántos libros hemos estado ahí desentrañando en muchos viajes y leer es un viaje por cierto vamos a anunciar también este ciclo fantástico del otoño siempre hiere esa segunda edición de este ciclo y que creo que está teniendo muchísimo éxito ¿no? sí, sí está comenzando con un buen pie ahora mismo casi me trastabillo porque acabo de recordar esas nevadas en las que no podíamos continuar nuestro viaje y nos teníamos que dar la vuelta otra vez y no podíamos volver a nuestra ciudad bueno son tantas aventuras y tantas cosas que eso merece un libro si alguna pluma virtuosa está viendo esta situación pues tenemos detalles sí, sí, sí verdad yo no sé si el otoño siempre hiere o el invierno porque hemos pasado unos inviernos complicados pero lo más interesante de esto porque estamos hablando de viajes literatura porque al fin y al cabo todo esto sí que es un viaje un viaje al fondo de nosotros mismos y al fondo también de muchos autores que nos van a acompañar sí, ahora lo que estamos es trabajando sobre la segunda edición del ciclo estamos en el segundo año el año pasado todo giró en torno a la narrativa tuvimos, bueno figuras como por ejemplo Rogelio Blanco con su Tierra de Libertades o Noemí Sabugal con el Señor del Carbón este año la acción gira en torno a la poesía es el cambio temático digamos que tenemos un hilo conductor y utilizamos el género en este caso partiendo de ese título que salude a a una figura muy vinculada a Cacabelos a través de su obra y a través de toda esa trayectoria vital que le acompaña Raúl Guerra y quienes nos van a acompañar desde Néstor Rojas Carmen Busmayor tenemos también a Pilar Blanco y a Pablo López Carvallero eso es comenzamos el pasado viernes este viernes 22 con Pilar Blanco sí nos veremos los viernes será los viernes a las 7 de la tarde en el Museo Arqueológico esto es una acción que parte de la concejal de Cultura y de la Asociación Literaria Alce pero es una acción conjunta de la biblioteca y del Museo Arqueológico entonces el viernes 22 nos vimos con Pilar Blanco ahí en el museo el viernes 5 nos veremos con Néstor Rojas el viernes 19 de noviembre ya es decir 22 de octubre 19 de noviembre pero como huele el tiempo Carmen ya será Carmen Busmayor que además estará acompañada de la cantautora Isamil 9 va a ser un acto muy interesante y cerrará el ciclo el cacabelense porque en este caso ya el escritor es de Cacabelos Pablo López Carvallo que nos viene a presentar su perder naturaleza bueno yo creo que tenemos un otoño muy intenso en Cacabelos y un otoño un poco escalofriante porque se acerca Halloween y me han dicho que va a haber quizás una actividad un poco terrorífica también va a ser una actividad en la que nos lo vamos a pasar de miedo con una persona que ha estado aquí vamos a dar una pista una persona que ha estado aquí hace muy poquito en nuestro magazine y es escritora es fantástica y viene dando mucha guerra ese apellido es Rojo apagaremos las luces de la biblioteca daremos lugar a un ambiente un tanto lúgubre y dejaremos que entre Mercedes Rojo como ya nos estabas anticipando para leer su cuento Noche de Difuntos Noche de Halloween uy que miedo es la propia autora quien nos va a leer el cuento bueno a mi me parece una propuesta fantástica pero bueno yo siempre pregunto a Fernando Fernando por ejemplo un libro para el verano un libro para el otoño un libro para entretenerse mientras estás esperando la parada del bus pero un libro para pasar miedo un libro para pasar miedo uff pues un libro para pasar miedo iba a decir la historia de la vida de algunos claro bueno yo tuve una infancia y una juventud muy relacionada con Stephen King entonces pues cualquiera de sus obras pues podríamos podríamos entrar en ellas para pasar unos ratos bueno podríamos decir hasta incómodos podríamos decir hasta incómodos pero recordando a un autor argentino creo que habíamos hablado de él en otra ocasión el de la casa de los eucaliptos era un libro era un libro de relatos un libro de relato corto pero la verdad es que el tipo sabía llevar a rincones ya no oscuros te diría incómodos te diría incómodos Lamberti Eduardo Lamberti era el nombre fantástico y bueno pues si hablamos de un clásico pues por ejemplo Frankenstein ¿no? un clásico clásico sí a mí siempre la cuestión vampírica siempre pero quizás a mí me da más miedo el tema psicológico pasar miedo es como cuando vemos una película realmente que es lo que te da miedo lo que estás viendo o lo que no ves y te imaginas cierto es el pacto con la ficción es lo que se forma es ese acuerdo en el que sabemos que no es real pero explícale tú a tu mente que no es real cuando apagas las luces bueno a ver si voy a empezar a pasar el miedo que aquí estamos con focos y alguna vez imagínate si surge un cortocircuito cuidado cuidado bueno pues desde aquí les emplazamos a que pasen una tarde literaria de miedo que se lo van a pasar fantásticamente bien y alguna recomendación para formar parte de ese club en el que cada vez sois más ¿no? y además para formar parte del club hay que someterse a una serie de pruebas el club diría que no sé de qué club me estás hablando porque recordemos que la primera regla del club secreto de la biblioteca es que no se habla del club secreto se me había olvidado pero podemos hacer una pequeña trampa y a lo mejor podemos engañar al bibliotecario ¿vosotros sabéis de algún libro en el que el bibliotecario es parte de la trama? cuidado bueno si hay literatura en la que el bibliotecario adquiere un papel un papel protagonista o por lo menos bueno importante dentro de la trama de hecho ahora mismo no estoy pensando en un libro estoy pensando en una película estoy pensando en una película en la que fíjate si la cara es conocida que hasta la veo todos los días en el espejo y es que Fernando Alba joven cacabelense director de cine actualmente estudiante de historia del arte una persona bueno muy diversa en su pensamiento bueno dirigió la película bueno una película que se estrenó ahora estoy pensando en la tercera redención estoy bailando fechas a cuestión del COVID porque sí que la película estaba acabada antes del comienzo de la pandemia pero se estrenó después no sabía decir exactamente la fecha creo que fue el verano del 20 cuando se estrenó la tercera redención en donde había un bibliotecario implicado en aquella trama ojalá Fernando iremos desgranando la historia poco a poco ha sido un placer compartir contigo este ratito y ahora sí a mí sí que me gustaría dar paso a una voz en mayúsculas donde las haya Esther Lanzón lanza su nuevo single mis brazos los remos la quilla mi cuerpo timón mi pensamiento si fuera sirena mis cantos serían mis versos mis brazos mis versos mis versos mis versos yo ya estoy con la piel de gallina mujeres en verso Esther Lanzón bueno para finalizar el magazine creo que es ya vamos el postre final porque nos vamos a endulzar la vida pero también como todas aquellas cosas que realmente nos mueven hay momentos agridulces también ha sido un trabajo de campo muy muy duro ha sido muy largo con el que contamos con mujeres impresionantes entonces desde aquí lo primero te queremos felicitar muchísimas gracias te queremos dar las gracias por dar voz a tantísimas mujeres a tantas obras de arte con dos piernas que muchas veces vemos por la calle y pensamos realmente hay que seguir apoyando el talento aquí en el vierzo no es que hay que seguir es nuestro deber así que ahora sí es el momento de cómo surgió este proyecto porque a ti cuando te dicen algo y se te mete algo en la cabeza lo llegas a pasar por el corazón y surge surge ahí la chispa y la magia eso que es por el apellido de lanzón de lanzada vamos lanzada donde las haya bueno pues sí este proyecto surgió es curioso fue algo mágico porque iba a hacer un dosier con unas raxodas de Bilbao Poetalia y me lo mandaron y cuando estaba pues haciendo las fotocopias en la impresora una de las hojas cayó y al recogerla me encontré con ese poema nadadora no me lo puedo creer las casualidades existen? yo creo que están ahí yo creo que están ahí preparadas para que tú tires por ese camino yo creo que las casualidades son pistas para caminar o sea que te llegaron así los poemas sí y entonces surgió con este con este poema me acuerdo que en el instante prácticamente lo musicalicé para mí es la primera vez que musicalizo letras que no son mías y es fácil Esther buena pregunta el otro día el otro día en la presentación de Emilio Vega a mí me parecía complicadísimo hacer de un poema ajeno tu propia canción y todavía pues ponerle más énfasis más alas no sé me pareció algo súper complicado yo me lancé al ruedo porque bueno ese poema concretamente me tocó el corazón y decir voy a poner voz a poemas de mujeres consagradas actuales me da igual lo que me vaya llegando al igual que me llegó el de Emilio efectivamente y como llegó el de Nadadora y como fueron llegando todos todos desde es totalmente autobiográfico es autobiográfico ahí las las protagonistas son ellas yo me he limitado a poner voz pero sí que resulta más complicado porque mira yo cuando musicalizo un poema una letra mía sé lo que siento sé lo que quiero sé cómo quiero expresarlo y prácticamente en la melodía casi hasta fluye ¿no? pero en poemas y letras que no son tuyos que ni tan siquiera sabes qué sienten ni qué hacen ni qué quieren decir pues sí que me ha costado trabajo porque me lo he tenido que trabajar me lo he tenido que trabajar es una gran responsabilidad también sí desde luego que sí bueno sé que en este en esta participación del sello discográfico también es algo muy importante ¿no? algo muy especial tienes como una historia única muy vinculada y sí que me gustaría ¿no? que nos contaras cómo han participado quiénes han participado y no está nada al azar al azar no fue nada efectivamente o sea es que vamos uniendo y al final todo concuerda sí toda la vida me lo ha ido trayendo al igual que me fueron llegando los poemas por diferentes registros siempre digo que los poemas me han elegido ese cartel me encanta es muy bonito o sea que tenemos una cita el día 30 el día 30 que yo creo que va a ser un día perfecto para vernos las caras con todas aquellas personas que realmente están apoyando el mundo de la cultura y el mundo de la música y yo sé que quizás no solamente hay dos personas a las que puedas dedicar esto si tuvieras que pensar ¿a qué mujeres le dedicaría algo así? porque esto es un regalo bueno pues yo creo que a todas las que están incluidas en ese CD desde pues las consagradas Concha Méndez Idía Vilariño Ernestina de Chambursí Francisca Aguirre Ángela Figuera que ahora es su aniversario por cierto que fue mi segunda canción musicalizada y luego pues bueno pues actuales pues tenemos ahí a Carmen Martínez a Isabel González poeta berciana nuestra querida Edith que fue el poema que más me costó musicalizar no me digas sí el poema de Edith Playa sin nombre tiene una temática muy dura de hecho tiene una letra muy dura muy dura y y eso claro es que su poemario lo dedicó a la violencia de género psicológica y entonces claro es un poemario muy fuerte y yo yo no elegí el poema me eligió a mí que es el título del poemario Playa sin nombre y es bestial impresionante lo estoy leyendo y luego como no son sonetos que es narrativa libre verso libre pues aún todavía se complica más hasta que yo me meto en el corazón de la autora hasta que sé lo que quiere decir hasta que realmente entiendo el sentimiento que le quiere poner porque no es lo mismo el poema de Carmen Martínez que es un poema lleno de vida y de luz recién amanecida pues claro hizo un vals un vals ahí a tope que de esto lo canté aquí una vez en directo cierto efectivamente qué buena memoria pero el de dices es uff madre mía entonces sí que esto es un viaje es un pedazo de viaje me ha resultado más difícil musicalizar detrás de ellos de ellas que los míos por supuesto así que los tuyos son caso aparte también el papel tan importante que tiene la figura del cantautor cantautora en la sociedad volvemos a reivindicarlo y volvemos a reivindicar de que cuando te dicen esto es un hobby no es que realmente es un trabajo de carne y hueso en cuerpo y alma y requiere un apoyo no solamente por parte de las administraciones sino estamos hablando por parte de la sociedad para aprender a diferenciar como en otros países tú te vas a cualquier país de Europa y realmente esto se lo toman muy en serio esto es realmente lo que hay que hacer apostar no hace falta ir a ningún país de Europa yo me voy a Bilbao que tiene un nivel cultural de Orda Guala Grande y efectivamente eso es nivel y en otros sitios pues sí que es verdad que la cultura cuesta es curioso pues sí por eso es fundamental lo que estamos diciendo que todas las personas que nos están viendo que realmente digan quiero asistir al día 30 que lo hagan porque les va a cambiar muchísimo el chip y a través de la música es como logramos también quizás paliar ese dolor que muchas veces hemos tenido en esta pandemia recuperar la alegría volver a socializar y también el hecho de volver a los versos volver al origen y sensibilizarnos claro que sí Esther qué alegría la mía el poder compartir este ratito contigo ya teníamos muchas ganas porque lo hemos preparado desde hacía unas semanas a ver qué fecha a ver cómo va a resultar y yo creo que muchas veces las cosas que surgen de imprevisto y se fija una fecha de aquí no pasa efectivamente así que que de aquí no pase el encontrarnos todos juntos este sábado día 30 de octubre me encanta la portada mujeres en verso muy bonito ahí el diseñador Juanjo Villadangos que hizo un trabajo precioso y bueno y ya el trabajo que hizo Jesús Ronda pues no te voy a decir vercianos eso vercianos de solera y volvemos a reivindicar eso de la fuerza de las palabras ahí viene las fuerzas de las palabras si es que estamos conectadas y me gusta que vaya de rojo porque para mí es mi color es el color también de las ganas así que que nunca nos fallen las ganas para hacer aquello que soñemos aquello que nos propongamos y desde luego que os vamos a dejar con la gran voz de Esther Lanzón el día 30 30 de octubre muchísimas gracias gracias a ti María que alegría no se pueden dar abrazos pero es que es muy difícil no poder achuchar a esta mujer pero lo haremos dentro de poco nos vamos despidiendo ya sabéis que podéis participar con nosotros a través de las redes sociales a través de nuestro correo electrónico y nos vemos mañana chao chau 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 chau